¿Quiénes son los primeros amigos? Yo ¿Quiénes son los primeros amigos? Sabino Sabino ¿Alá con el Miguel? Allá todo el banco, por favor, con el Miguel Está en el cabro, ¿eh? ¿Cuántas tablizetas tienen? ¿Cómo? ¿Cuántas tablizetas tienen? 22 No, 20, perdón, 20 Sí 10, gracias Gracias Gracias, Gabriel Yo tengo ese lado Gracias 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 ¡Alguien! ¡Venid cemento! ¡Adelanda! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Apuela! ¡Está bien! ¡Apuela! 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 ¡No! 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 ¡Segunda! ¡Escarra! 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 ¡Apuela! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Sin penales Rodri! ¡Vamos a formar Rodri! ¡Vamos a formar Rodri! ¡Vamos a formar Rodri! ¡Vati, chachi! ¡Sin penales! ¡Dejenlo jugar! ¡Déjenlo jugar ahí! ¡Van! 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 25, 43, 18 ¡Bien! ¡Bien! ¡Lenso! ¡Agua para el Pada! ¿Qué tal? ¡Casa! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alejate! ¡Suscríbete! 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 ¿Y un descenso? 4 y 1 descenso Mendoza 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 Bien Juanma Bien Juanma le dijo que fue Fue no con Que fue no con de el Fair play fue Si se habían quedado muy parados todos Si el mismo Si no te quito así como gacho la cabeza Que No 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 El 8 o el 4? Ya sé, pero no sé cuál es el 4, si no va a venir. ¿Va a ocupar 3 o que el 8? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos? 3, 2, 3, 2, 1. 6, 2, 3, 2, 1. ¡No me pudo llegar, no me pudo llegar! ¡Aguanta! ¡Barré, marrón! ¡Oh, no va, no va! Te voy a pegar al programa ¿Por qué? Me pudo pegar al programa ¿Pasó? ¿Será que saltó? ¡Sí! ¡Ojo, pago, bajó! ¡No! Seguimos. Mira el mío de Julián y el esponado. No, Julito, a ver para acá y al lado. Es inmensa. No. Viste que esta re exilosa esa pelda. ¿Verdad? ¡Lauti! 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 ¡Mijo! ¡Lau! ¡Adiós! ¡Lau, au! ¡Que no te da cosa que me digas te metan el dedo ahí! ¡Como ahí cuando me metí en un torne de la boca! ¡No! ¡No, no! ¡Támonos! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Qué bien! ¡Bien, Rodri! ¡A los chapas! ¡Oh! ¡Está patada! ¡Bien, dos! ¡Vamos! Disciplina Rodri Disciplina Rodri Disciplina Rodri Disciplina Rodri Disciplina Rodri Arriba, fuerza, arriba. 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 Arriba, 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 arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Ese soy yo! 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 ¡Ese yo! ¡Ese soy 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 yo! ¡Ese yo! ¡Ese soy 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 yo! ¡Posición! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Bien! ¡Posición! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Posición! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Posición! 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 ¡Posición!